El enorme lustre en forma de rueda en el catolicón del monasterio de Simonos Petras. Se le hace oscilar en los servicios religiosos de los días de fiesta. Su balanceo simboliza la presencia de los ángeles, el soplo de los espíritus. El águila bicéfala de Bizancio, el ornamento principal del lustre. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 significó el fin de un imperio milenario, el fin de Bizancio. Sin embargo, una parte de ese imperio sobrevive hasta el día de hoy en el monte Athos. Grecia, el mar Egeo, el mar sagrado, donde cien islas crean sueños de sol y vacaciones. Al norte, cerca de la ciudad de Tesalónica, avanza como una mano en el azul del mar Egeo, la península de Calcis. Sobre uno de sus dedos, el más oriental, aparece la última república monástica autónoma del mundo. Aguión Oros, el santo monte, o más sencillamente el Athos, con Caryes su capital, con sus 20 monasterios, con sus 12 esquitas, pueblos donde solo viven monjes, con sus centenares de ermitas. Allí viven hoy en día alrededor de 1.600 monjes venidos de todas las partes del mundo ortodoxo. El territorio de este estado cuenta con 46 kilómetros de largo, entre 6 y 12 kilómetros de ancho, y una superficie total de 336 kilómetros cuadrados. En la punta sur se eleva 2.000 metros por encima del nivel del mar la montaña de mármol que ha proporcionado su nombre a la península, Athos. Una antigua leyenda narra, un día, en el curso de un viaje por mar, la madre de Dios llegó al monte Athos, y pidió a su hijo, el Cristo, que le diera este país maravilloso como jardín. Será tu propiedad, tu jardín, tu paraíso, un refugio para todos los que deseen ser salvados, dijo entonces una voz venida del cielo. Algunos de estos monasterios son milenarios y encierran tesoros suntuosos, frescos, iconos, libros y manuscritos. Por el contrario, aquí no pueden encontrarse coches, radios, periódicos, hoteles, corriente eléctrica, ni siquiera una mujer. El acceso a este territorio les está prohibido. El calendario en relación con el nuestro se encuentra desfasado en 13 días y mantiene el uso bizantino de contar las horas de cada nuevo día a partir de la puesta del sol del día anterior. Mil años son como un día. Las cinco de la mañana para nosotros. La hora novena según el uso bizantino. Es muy temprano. El alba blanquea a la cima de la santa montaña. Mientras atraviesa las galerías del monasterio, un monje golpea el simandrón. Es la llamada para el servicio litúrgico. El monasterio de Simón Ospetras, en el lado occidental del monte Athos, fue fundado durante el siglo XIV por San Simón, quien, una noche buena, vio una luz que brillaba en la cima de la roca, muy por encima del nivel del mar. Debido a ello denominó al monasterio como la Nueva Belén. En tres ocasiones, Simón Ospetras fue incendiado y reconstruido. La última vez fue hace 90 años. La comunidad cuenta actualmente con 60 monjes, pero no todos vivían allí. La comunidad cuenta actualmente con 60 monjes, pero no todos vivían allí. El principal servicio litúrgico del día en el monasterio, la santa liturgia, la acción sagrada. La celebración de la muerte y de la resurrección de Cristo, de la transfiguración, de la consagración de la tierra y de los hombres. La celebración de la presencia de Dios entre los hombres. En la liturgia, los monjes aportan como ofrenda todo lo que han vivido en la soledad con su Dios. Se presentan a sí mismos como ofrenda, sacrificándose, ofreciendo su existencia de monjes por la salvación del mundo. En la liturgia, los monjes aportan como ofrenda todo lo que han vivido en los hombres. En la liturgia, los monjes aportan como ofrenda todo lo que han vivido en los monjes aportan como ofrenda todo lo que han vivido en los monjes. En la liturgia, los monjes aportan como ofrenda todo lo que han vivido en los monjes aportan como ofrenda todo lo que han vivido en los monjes. La liturgia es también la fiesta de la unión del hombre con Dios, los ángeles y los santos. Fiesta celeste, eterna, celebrada aquí en la tierra. Dios habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo morará con los hombres. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido. Los monjes pasan de la iglesia, el catolicón, al refectorio, la trápezá. En todos los monasterios del monte Atos, la trápezá está situada enfrente del catolicón. Las cosas celestes y las cosas terrestres no están separadas como dos realidades extrañas, sino que se compenetran. La una se encuentra en la otra, y toda actividad terrestre encierra también una parte celestial. La piedad de los monjes sacraliza lo cotidiano, y su comida en común es una anticipación, una degustación previa de la eternidad, al igual que una expresión de su comunión. Como es aquí y ahora, así será en la casa del Padre, así será en la nueva y eterna Jerusalén. Allí donde están reunidos dos o tres en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Es el mismo banquete que realizaban los primeros cristianos después de la celebración de la liturgia. Amén. La comida es frugal. Para este día de fiesta se compone de tomates, de patatas cocidas, ensalada, aceitunas, manzanas, pan, un vaso de vino y agua. Cuando te sientes ante una mesa colmada de alimentos, acuérdate de la muerte y del juicio final, y así dominarás tu apetito con facilidad. Si veces algo, piensa siempre en el vinagre y la hiel que le dieron a tu Señor.